El día de ayer entró en vigor la norma oficial mexicana 37 que regula el trabajo en casa, mejor conocida como home office, y exige a los patrones nuevas obligaciones. Existen muchísimas dudas al respecto, por eso le agradecemos que esté con nosotros vía Zoom. Omar Nacif Esteban Fuentes, él es director general de previsión social de la Secretaría de Trabajo. Hola, ¿cómo está? Gracias por esta comunicación, Omar Nacif. Primero preguntarle en qué consiste esta nueva norma oficial. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. La norma 37 de teletrabajo es una de las 45 normas oficiales que tenemos en México en materia de seguridad y salud en el trabajo, y lo que busca justamente es establecer cuáles son las reglas bajo las cuales se va a desempeñar el teletrabajo para que éste se dé bajo condiciones seguras y saludables y los trabajadores puedan desempeñar su trabajo de una manera adecuada. Claro, me imagino que después de la pandemia, bueno, evidentemente se hizo necesario empezar a regular el home office, pero, Omar, platíquenos, ¿hay nueve, digámoslo así, reglas o obligaciones para los patrones ya muy, muy, muy específicas? Pues, bueno, definitivamente la pandemia fue un parteaguas en el sentido en el cual nos obligó a muchísimos centros de trabajo, incluido inclusive al gobierno, a teletrabajar, a perderle un poco el miedo a esta modalidad, y a partir de la pandemia se empezaron a dar modificaciones en el marco normativo mexicano. En primer lugar tuvimos una modificación a la Ley Federal del Trabajo que creó el capítulo 12 bis justamente sobre teletrabajo y es en cumplimiento a la modificación que se dio a la Ley Federal del Trabajo que se crea esta norma oficial mexicana. Ahora, la norma establece obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores, como cualquier otra norma oficial mexicana. De las obligaciones más importantes que tienen los empleadores es contar con un listado de las personas que están teletrabajando, tener una política de teletrabajo, evaluar qué lugar en el cual la persona va a desempeñar el teletrabajo, que dicho sea de paso, puede ser en su hogar o en otro lugar, siempre y cuando cumpla con las condiciones adecuadas se desempeñe el teletrabajo, y otras obligaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el otorgar una silla ergonómica, pagar la parte proporcional de la electricidad, el servicio de internet y proporcionar todos los aditamentos que en su caso sean necesarios para desempeñar en el teletrabajo. En muchos casos pensamos en el teletrabajo para ocupaciones que van muy de oficina, entonces en muchos casos estas herramientas se reducen a tener una computadora, pero en otros casos pudiera darse que hay necesidad de tener algún aditamento adicional y esto lo tiene que proporcionar el patrón para que la persona trabajadora pueda desempeñar el teletrabajo. Es decir, díces micrófonos, díces a lo mejor manos libres, todos estos aditamentos los tiene que ya dar el empleador. Así es, inclusive impresoras, por ejemplo, escáneres, en el caso de diseñadores gráficos, por ejemplo, que pudieran tener necesidad de tener alguna tableta especial, pues esta la tiene que proporcionar el empleador porque forma parte de las condiciones en las cuales se va a desempeñar el teletrabajo. Y también otra obligación muy especial de la norma tiene que ver con aditamentos ergonómicos. Los aditamentos ergonómicos son aquellos que se otorgan a las personas adicionales a la silla ergonómica y que van enfocados a ayudar a mantener una postura ergonómica adecuada para la persona trabajadora. Por ejemplo, en el caso de las personas de talla pequeña, esto puede ser un banco para que los pies no estén colgando, pero en alguna persona que tiene alguna lesión cervical, por ejemplo, pudiera darse el caso inclusive que fuera algún escritorio especial de esos que se suben y se bajan de manera automática para que la persona pueda tener una postura adecuada. Pero estos son, digamos, caso por caso. La norma, en todo caso, la obligación para todos es el equipo necesario para desempeñar el teletrabajo, la computadora básicamente y otros aditamentos y la silla ergonómica. Claro, qué importante. Omar, ¿qué hay en cuanto a las jornadas laborales? Porque una de las quejas justo durante la pandemia de quienes hicieron teletrabajo o home office era que, bueno, a veces el jefe les marcaba las 12, una, porque como que se daba esta impresión de que trabajas en la casa, puedes contestar a la hora que sea. ¿Se regula o hay alguna indicación en cuanto a esta problemática? Por supuesto, la norma establece el derecho a la desconexión, que es el derecho de la persona trabajadora a dejar de participar en las comunicaciones con el empleador una vez que concluye la jornada laboral. Pero más allá de eso, la norma también establece la obligación de, dentro de la política de teletrabajo, establecer por escrito cuáles son los horarios y los modos de comunicación que van a haber entre la persona trabajadora y los empleadores. Por ejemplo, la norma permite que pudieran establecerse horarios escalonados. Puedo trabajar tres horas en la mañana, tres horas en la tarde y un par de horas adicionales. También se puede establecer una jornada continua. También se puede establecer el trabajo por objetivos, por ejemplo, siempre y cuando no exceda los máximos legales de ocho horas al día. En fin, la norma en ese sentido es bastante flexible, pero lo que sí establece es la obligación de dejarlo por escrito para que las reglas sean claras entre cuáles son los mecanismos de comunicación, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo va a ser la jornada y cómo la vamos a reportar. Otra cuestión muy importante, perdón, de la norma es que establece la obligación de tener una perspectiva de género y que nos permita conciliar la vida personal con el trabajo, en el entendido que justamente como comentabas en la pandemia, a veces nos vivíamos todo el día en frente de la computadora porque era muy difícil marcar esos límites. Justamente para evitar estos factores de riesgo, sobre todo psicosociales, la norma establece límites para que las personas puedan conciliar su trabajo con su vida personal. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que se establecen para nosotros los trabajadores? Bueno, son distintas. La primera es observar las indicaciones que nos den los patrones sobre el uso adecuado de los equipos ergonómicos, por ejemplo, si me están dando una silla ergonómica que la esté utilizando y no me esté sentando, por ejemplo, en un huacal que no me dé una postura adecuada, cumplir con los horarios, con la política de teletrabajo, participar en las capacitaciones que pudiera el patrón proporcionar a todas las personas trabajadoras y que tienen que ver con condiciones de seguridad y salud, pero también capacitaciones, digamos, sobre el uso correcto de las herramientas de telecomunicación. Y otra cosa muy importante también es participar en los cuestionarios que se establecen para validar si el lugar que está propuesto para teletrabajar cumple con las condiciones adecuadas para eso, para ser un lugar de trabajo. Por último, Omar, cualquier violación a esta norma y que ya se haya quedado por escrito entre el trabajador y el empleador constituye una violación, pero es decir, ¿qué prosigue? ¿Yo puedo demandar? ¿Voy a una junta de conciliación de arbitraje? ¿Cómo procedería? Bueno, lo principal sería denunciar ante la inspección del trabajo al correo electrónico inspeccionfederal.stps.gov.mx y la Secretaría va a desahogar, en dado caso, una inspección de seguridad e higiene, que es uno de los tres tipos de inspecciones que llevamos a cabo. Aquí es importante precisar que como está configurada la norma, las inspecciones no nos permiten a la autoridad llegar al domicilio de la persona trabajadora, sino que se hacen en el centro de trabajo en el cual está, digamos, la sede social de la empresa y realizamos una inspección de tipo documental y en su caso podemos inclusive llamar a las personas trabajadoras con base en los listados que tienen la obligación de tener los empleadores para constatar que lo que estamos viendo nosotros en los documentos sí se da en la realidad en los domicilios de las personas teletrabajadoras. Claro. Omar, le agradezco esta comunicación en el Noti y el Onsi. Por supuesto, cualquier duda, bueno, pues le haremos llegar ahí las preguntas del público al correo que nos acaba de proporcionar y por supuesto a través de las redes sociales de la Secretaría de Provisión Social, de Trabajo y Provisión Social. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, pues enhorabuena. La verdad es que México es uno de los pocos países que ya está legislando con respecto al teletrabajo. El día de hoy ya hay una norma oficial, ya se logró. Ahora habrá que ver cómo va su implementación. Ahí está el mail para que ustedes puedan denunciar cualquier violación y nosotros continuamos.